This is all, los latinos en camino para los Estados Unidos buscando la oportunidad y el sueño americano de verdad This is all, los latinos en camino para los Estados Unidos buscando la oportunidad y el sueño americano de verdad Lágrimas, sudor y sangre, esto es para los mexicanos cruzando el río grande Esto es para los dominicanos tirándose en el canal de la mona Esto es para los cubanos nadando 90 millas para llegar a la yuma Dios dale a Dios This is all, los latinos en camino para los Estados Unidos buscando la oportunidad y el sueño americano de verdad This is all, los latinos en camino para los Estados Unidos buscando la oportunidad y el sueño americano de verdad Oye mi gente, ya vemos que un latino puede ser presidente Los ilegales que están fajados tratando de ser residentes Lo que tienen el número es social security y todo inventado Como dice la doctora Ana María por los casos cerrados This is all, los latinos en camino para los Estados Unidos buscando la oportunidad y el sueño americano de verdad This is all, los latinos en camino para los Estados Unidos buscando la oportunidad y el sueño americano de verdad Libertad, we don't die, libertad, we multiply 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 This is all, los latinos en camino para los Estados Unidos Nicaragua y Salvador, Honduras Guatemala, Perú, Brasil, Colombia Chile, Argentina, Uruguay Paraguay, Bolivia, Ecuador Venezuela, para todos los venezolanos entrando por la frontera Con los pies mojados Cuba, la República Dominical México Esto es para todos los latinos en el mundo Pa'lante y pa' arriba Que se preparen y que se paren Que el mundo entero es de nosotros Pa' que lo sepa Dale Dale